Arthur, sí, 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 sí. Bien, me parece realmente bien. ¿Cuándo se lo enseñará el ministro? Lo mejor es que se lo presentes tú directamente, porque está impaciente por verlo. En fin, que tengas suerte, Arthur. Sí, a ver si vaya a vista. No se contenta con cualquier gente. Adelante, señor Blamanc. Señor ministro. Pase. El discurso, señor ministro. Gracias, camarada. No, no está bien. Aún le queda mucho, pero que mucho trabajo. Por ejemplo, hay que hablar del conflicto de los grandes lagos en África. Es un asunto explosivo. Nadie quiere entender lo que pasa allí. Pero está en la página 10, señor ministro. Hay que hablar de ello. Créame. Hay que estructurar. Hoy en día, Arthur, hay tres principios clave. Hay que decirlo. Nadie hace ese trabajo. Responsabilidad, unidad, eficacia. Eso es actuar. Sí, sí, pero concretamente Alemania y el Consejo de Seguridad de la... Por favor, no empiece a imitar a todos esos diplomáticos que tienen una escoba en el culo, Arthur. Vale más que eso. Sí, pero ¿qué decimos? Háblelo con Mopa, pero va a tener que rehacerlo de la A a la Z.